Habrá comisión de investigación contra Begoña Gómez y tendrá que declarar ante un juez. No sólo se ha anunciado hoy que va a haber una comisión de investigación en el parlamentaria, sino que va a haber denuncia clara para ya que la mujer del presidente empiece a dar explicaciones. Si Sánchez no da explicaciones en el parlamento, su mujer lo tendrá que dar delante de un juez. Porque, lógicamente, lo que ya está pasando en España está pasando todas las fronteras. Es cierto que Sánchez está directamente desatado, se lo hemos dicho en algunos momentos. Está a grito pelado en Moncloa. Quiere que se tape lo de Begoña Gómez como sea. Se ha reunido con Chiqui, se ha reunido con Bolaños y ha dicho que tienen que preparar un plan para directamente desvirtuar, cambiar la diana sobre Begoña Gómez. Pero ese plan no le está saliendo. Aquí no estamos hablando de algo que pueda tapar la bruneta mediática del Partido Socialista. No. Aquí hablamos de una trama de corrupción, amigos, de dimensiones estratosféricas. Y aunque Sánchez grite mucho y las paredes de Moncloa tengan miedo de esos gritos, lo cierto es que no puede parar lo que va a pasar. Esta avalancha que se lo va a llevar por medio. Estamos hablando de un Pedro Sánchez, amigos, que se enfrenta a unas elecciones europeas. Atención, sin presupuestos, sin amnistía, con su mujer en el foco de uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia de España. Y además sin nada, sin nada que ofrecer a sus socios. Y por último, con un Partido Socialista que se está descomponiendo por momentos. Esta es la situación que vive ahora mismo el sátrapa de la Moncloa. Una situación límite a la cual hay que sumar el conflicto institucional, amigos, que en estos instantes se ha interpuesto entre el Senado y el Congreso. Y ese conflicto nace de un gobierno que nace de la corrupción, de un pacto de la corrupción. Porque Sánchez es corrupto por naturaleza. Ha comprado los votos que no tuvo en las urnas. Los ha comprado con nuestro dinero para permanecer en la Moncloa. Claro, luego no se sorprendan que venga Begoña Gómez. Se reúna a escondidas en San Petersburgo con Aldama, con el CEO de Air Europa. Luego no se sorprendan que se reúna también con el CEO para hacer el rescate. No se sorprendan que se reúna con los de Air Europa por el tema de la telefarmacia. Y de golpe y por racio entre dinero la telefarmacia. Claro, no se sorprendan. Y no se sorprendan cuando se hablen de los presuntos negocios de Begoña Gómez en Marruecos. No se sorprendan porque eso es lo que luego va a salir. Luego va a salir. Porque aquí hay conexiones. No solo en esta trama con Venezuela, con República Dominicana y con otros países fiscales y también con el Sátrapa del Sur. Y ojo, que lo que se está hablando en estos instantes, de lo que están llegando informaciones en estos instantes sobre lo que puede salir de allí, puede ser de Aurora Boreal. O sea, esto ya puede ser, amigos, si esto es un escándalo sin precedentes, lo siguiente puede ser increíble. Y es que, claro, ¿qué tipo de persona que llega a ser la primera dama? ¿Qué tipo de persona que llega a ser la primera dama se pone presuntamente a hacer negocietes presuntamente con la ayuda luego de su marido para que con el que hace esos negocietes tenga un beneficio? Pues una persona que, según las informaciones del señor Negre, decía que era la que recogía los sobres, hacía las cuentas en los prostíbulos de papá. Entonces, ¡qué calaña moral! La contable, según el señor Negre, la contable de un prostíbulo. De un prostíbulo donde, según algunas informaciones, si hacían también escuchas y posibles chantajes a determinados políticos, a lo mejor le vino a Pedro Sánchez la fuerza como Sansón por medio de esos mensajes, amigos. En definitiva, de lo que estamos hablando aquí, amigos, es de limpiar la cloaca que se ha convertido el Palacio de la Moncloa. El Palacio de la Moncloa. Si Sánchez tuviera un mínimo de dignidad, se habría marchado. Pero me parece que en esa familia pueden tener falcons, pueden tener sirvientes, pueden tener chofers, palacios. Pero hay algo, amigos, que no se compra ni con todo el dinero del mundo. Y es la dignidad. Y recuerden, amigos, que no les engañen estos indignos. ¡Que no, que no! Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.